Como mencionamos anteriormente, crece la tensión en la península coreana con el inicio de ejercicios militares entre fuerzas de Seúl y Estados Unidos. A esta hora establecemos contacto telefónico con nuestro colaborador en Corea del Sur, específicamente en Yon Pion, Alberto Lebrón. Alberto, bienvenido a Telesur Noticias. Coméntanos sobre el ambiente en la región tras el desarrollo de los ejercicios militares por parte de las Fuerzas Armadas Surcoreanas y estadounidenses. Te escuchamos. Hola, muy buenas noches desde Corea del Sur. De lunes, hace unas horas comenzaban aquí, en el Mar Amarillo, las maniobras militares conjuntas entre las armadas estadounidense y surcoreana. Una demostración de fuerza tras los bombardeos norcoreanos sobre Yon Pion. La situación es muy tensa. En la jornada del domingo, hora local, ha habido diferentes escaramuzas que bien han podido desencadenar una guerra porque aquí, en aguas del Mar Amarillo, están desplegados los efectivos militares, tanto estadounidenses y surcoreanos como norcoreanos. Todo parecía empeorar a principio de la mañana cuando tropas surcoreanas dispararon accidentalmente sobre la zona desmilitarizada en tierra firme. Afortunadamente, este incidente no tuvo mayores consecuencias. Ahora mismo, la diplomacia tiene muchísimo trabajo por delante. China parece estar tomando algunas iniciativas para restablecer los equilibrios rotos. Estados Unidos desde Beijing proponen retomar cuanto antes las negociaciones a seis bandas sobre el programa nuclear norcoreano. Seúl dice que toma nota, aunque asegura que ahora mismo no existen condiciones suficientes para dialogar. Entre tanto, hasta el próximo miércoles, apenas 12 kilómetros de la frontera norcoreana, el portaaviones estadounidense George Washington, con capacidad para albergar 6.000 efectivos militares y 75 aviones de combate, más toda la armada surcoreana y otros efectivos americanos, estarán tanteando a la artillería norcoreana desplegada, cargada y lista también para responder ante cualquier contingencia. Alberto, muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos en contacto para ampliar la información. Era nuestro colaborador en Corea del Sur, Alberto Lebrón, quien nos informaba sobre la tensión que existe ahora en la península coreana tras el inicio de los ejercicios militares entre las fuerzas de Seúl y Estados Unidos.